Las entidades sociales de la provincia han presentado la campaña que promueve como cada año marcar la equis solidaria en nuestra declaración de la renta. Este pequeño acto supone, no supone ningún tipo de coste y permite que muchas personas necesitadas se beneficien de esta ayuda. Como están, muy buenas tardes. Hoy es miércoles, es 11 de mayo y Verdrola y Ayuntamiento firman un convenio de colaboración para seguir haciendo de Palencia una ciudad inteligente. ¿Esto qué significa? Pues que van a trabajar para crear una red eléctrica con menos emisiones, menos consumo y dando más peso a la carga de los vehículos eléctricos. Y Palencia se va a convertir el 19 y 20 de mayo en la sede del emprendimiento. El Centro Cultural Lecra y el Campus Universitario de la Ayutera acogerán unas jornadas junto a pymes y futuros emprendedores y crear sinergias para hacer que la ciudad sea una tierra de oportunidades. Y desde las lagunas de la Nava y Boada han realizado estos días el anillamiento de las aves para controlar el censo. De esta forma han descubierto que el número de aves migratorias ha descendido preocupantemente. Y en el capítulo deportivo el balomano adquiere protagonismo, por un lado porque vuelve a coronarse Fernando Hernández, Fernando IV, la cuarta temporada del técnico Valle Soletano en el conjunto del pizzería La Nona Talleres Fran. Y por otro lado, las reinas del norte de Portil, Fuentes Carrionas, inicia el viernes el asalto a la división de honor flat. Reinas y el rey. La apuesta por la sostenibilidad y el emprendimiento acabaran nuestras informaciones de portada. Es el momento de la firma. El Ayuntamiento de la capital e Iberdrola unan fuerzas y llegan a un acuerdo de colaboración para hacer de Palencia una ciudad limpia, con menos emisiones y con una red eléctrica del futuro, con menos contaminación, más respetuosa con el medio ambiente y también más accesible. La materialización de ese convenio se ha realizado esta mañana en el Ayuntamiento, donde han insistido en lo importante que es marcarse retos y fijar el camino a seguir. Alba Miguez. Si el Ayuntamiento quiere convertir a Palencia en una Smart City y lo hará de la mano de Iberdrola, han firmado un convenio de colaboración y el objetivo final es que en 2030 se hayan reducido un 40% las emisiones. Entre otras cosas, se van a instalar más postes para la recarga de los vehículos eléctricos o la instalación de placas fotovoltaicas en los edificios o instalaciones municipales. Será un nuevo modelo de ciudad, un modelo inteligente que permita ser más eficiente y sostenible. Iberdrola tiene anunciados 150 millones de euros en inversión en territorio nacional y para eso nos hacen falta socios, nos hacen falta ayuntamientos que nos ayuden, que nos permitan. Y yo creo que por eso este acuerdo hay que ponerlo en valor en la medida en la que esto dinamiza el que podamos llevar a cabo esa inversión. El objetivo final será reducir notablemente las emisiones antes de 2030. Tengamos en cuenta que ahora mismo estamos en una crisis energética y desde luego donde vamos a salir de esta crisis energética es por electrificar más la economía y por poner a disposición de los ciudadanos más productos eléctricos que nos puedan permitir reducir el consumo de otros tipos de combustibles como los combustibles fósiles. Va a hacer que Palencia esté preparada para su implantación inmediata de cualquier proceso productivo en nuestra capital, en nuestro alfoz, que yo creo que es fundamental para el desarrollo industrial de nuestra capital. Y lo primero será controlar de manera telemática todos los recursos para optimizarlos. Con eso que conseguimos, pues que cuando tengamos que hacer determinadas actuaciones en la red las podemos hacer de una manera mucho más rápida, incluso de una manera automática, que no sea necesaria la intervención humana. Pero también reforzar la infraestructura de recarga para vehículos eléctricos. En el próximo año posiblemente dupliquemos y tripliquemos y Iberdrola va a ser también partícipe de ello. A todos nos gusta ir con la seguridad de que cuando vas a llegar allí puedas cargar tu vehículo eléctrico. Entre otras cosas se van a sustituir las luminarias por luces LED de menor consumo. Se van a instalar bombas de calor para la calefacción o placas fotovoltaicas para edificios o parcelas municipales. Y el 19 y 20 de mayo la capital se va a convertir en la sede del empleo gracias al CILJAP Valencia. Se trata de una iniciativa dirigida a jóvenes emprendedores y pymes que pretende potenciar la innovación y el emprendimiento para evitar la fuga de talentos. Conectar a quienes ya han fijado su empresa con posibles emprendedores puede parecer algo complicado a veces, pero gracias al CILJAP Valencia este acercamiento es posible. Para que todos juntos, aún en esfuerzos, compartamos y ampliemos esas sinergias y convertamos la ciudad de Valencia, la provincia de Valencia y Castilla y León en lo que es una tierra de oportunidades. Serán dos días con una mesa de cultura emprendedora en los que se pretende contagiar de este espíritu a los más jóvenes poniendo de ejemplo a más de 60 ponentes. Es un proyecto basado en cinco ejes donde estamos potenciando innovación abierta y emprendimiento por supuesto con el objetivo de impulsar reformas que ayuden a acelerar la recuperación económica. Estará abierto a todos los públicos para que quienes tengan tan solo la idea o ya tengan su empresa forjada puedan dar un paso más. Estamos mostrando el nuevo paradigma de cómo se hacen los negocios. Puedes hablar con los business angels, con los inversores y empezar a obtener tus primeros 5.000-10.000 euros con el objetivo de que nuestros jóvenes de Valencia y de Castilla y León tengan más oportunidades. Desde el Parque Científico de la Ayutera valoran de manera más que positiva esta acción. Que cada día intentamos y sumamos para formar el ecosistema emprendedor y el ecosistema empresarial. Y desde el Ayuntamiento insisten. Y por apostar por la innovación, por apostar por nuestra tierra. Una oportunidad para desarrollar y conocer herramientas de networking y hacer que el empleo se fomente en nuestra provincia. Y volvemos al Ayuntamiento porque esta mañana se ha celebrado Junta Local de Seguridad para coordinar el dispositivo que controlará la fiesta de la ITA. Contarán con la presencia de agentes de Guardia Civil, bomberos y Policía Nacional y local. Y en este último caso habrá hasta 85 efectivos para los tres turnos para controlar el perímetro y otras labores de seguridad. También habrá control de acceso de drogas y alcohol a lo largo de toda la ciudad. La Junta refuerza el hospital. Habrá ambulancias y un hospital de campaña de Cruz Roja en el Ribera Sur. La seguridad privada contará con unas 65 personas. Y los agentes nacionales irán muy bien acompañados. Y llevan unidades de vigilancia, unidades caninas, llevan los drones, llevan también algunas unidades especiales, por si fuera necesario. Y como digo, el recinto va a estar con todas las medidas de seguridad. Así que tranquilizar, por supuesto, a la ciudadanía, a los asistentes, a los padres de los asistentes, porque es un evento seguro, responsabilidad que hemos pedido, la empresa organizadora, a los alumnos organizadores, así como a todos los asistentes. Y desde luego que esta iniciativa y este evento de la Feria de la ITA, la Fiesta de la ITA de San Isidro, que es un evento característico de nuestra facultad y de nuestra ciudad, se va a desarrollar con todas las garantías y con toda la seguridad, porque todas las administraciones hemos puesto todo lo que hacía falta. Desarticulada una banda criminal dedicada a las estafas mediante la infección de equipos tecnológicos. Cuéntanos, Álvaro Lantada, ¿cómo actuaban? Los detenidos conseguían acceder a las cuentas bancarias de los estafados mediante software maliciosos que realizaban directamente transferencias a cuentas denominadas MULA, creadas precisamente al efecto. La investigación, en este caso, comenzó con el aviso de una de las víctimas, recibió un mail con una supuesta citación judicial, que abrió la pantalla de su ordenador, quedó bloqueada e inmediatamente después su entidad financiera se comunicó con él para comunicarle que había realizado una transferencia de unos 10.000 euros que en ningún caso había autorizado. Hay en estos momentos 10 detenidos y se han esclarecido 10 delitos. Y ahora que hay que presentar la declaración de la renta lanzan la campaña para animar a que los contribuyentes marquen la equis solidaria, algo que recuerdan tiene multitud de beneficios y ningún coste. Manuel Pérez. En la declaración de la recta existen diferentes casillas opcionales que permiten a los contribuyentes seleccionar a donde quieren destinar una pequeña parte de sus impuestos. Por ello, las entidades sociales palentinas animan a marcar la equis solidaria perteneciente a la casilla de asuntos sociales. El año pasado en la provincia el 58% de los contribuyentes marcó la casilla y se recaudaron más de 1.200.000 euros. Marcar la equis es algo extraordinariamente normal. Con este lema se ha presentado la campaña creada por las diferentes entidades sociales palentinas con el objetivo de aumentar la recaudación de la casilla 106, casilla destinada a beneficiar a personas en situación de vulnerabilidad. Cuando se realiza este gesto, que es extraordinariamente normal, se produce algo extraordinariamente fantástico, que es que se pueda modificar la realidad y la vida de las personas más vulnerables. Supone destinar el 0,7% de cada contribuyente sin que suponga ningún tipo de coste. Suma las dos aportaciones sin que al contribuyente le cueste nada. A nivel nacional, el año pasado el 54% de las personas marcó la casilla de fines sociales y se recaudaron más de 380 millones de euros. Lo que nos está dando además es un grito de libertad, o sea, de que el dinero nos lo distribuyamos nosotros como mejor nos parezca y no dependamos de otra serie de cuestiones y que nos impongan lo que nos dan y cómo nos lo dan. Algunos de los proyectos desarrollados en este marco son el apoyo a personas mayores en residencias y centros de día, atención a personas sin hogar o centros de atención integral para las mujeres con cáncer de mamá. Un pequeño gesto que puede cambiar muchas vidas. Coges y haces un palito así y otro así y ya está. ¿Ves qué fácil? Y Sanidad ha presentado un servicio de prevención para evitar el suicidio. Estará gestionado por psicólogos de forma totalmente gratuita y en todo momento. Dicen los expertos que en los 90 minutos previos a llevar a cabo esa decisión está la clave y ahí es donde entra esta herramienta que pretende convertirse en un cortafuego. Los que sienten que no pueden con su vida Lo que era una realidad silenciada Fuerzas Al fin y al cabo es un problema social que es bastante importante que se ha dado mucho en los últimos tiempos que se ha dado siempre y que no es la importancia que se debería Ahora tiene un teléfono de ayuda Los que se ven superados Una llamada a la esperanza y a la vida para aquellas personas cuyo sufrimiento les está llevando al límite de su fuerza. El 0-24 tratará de evitar esos casi 4.000 suicidios al año y tendrá un mecanismo de respuesta inmediata. En los casos de alto riesgo de suicidio o suicidio en curso se procederá a alertar a los servicios de emergencia. La salud mental ha ganado visibilidad con la pandemia pero queda mucho por hacer. El suicidio llega a ser una respuesta a un montón de problemas Entonces hay que intentar que esos problemas no lleguen. La terapia es como que es bastante cara y mucha gente no puede acceder a ella. En la seguridad social deberían fomentar más esto. Este teléfono es solo el primer paso de la estrategia del gobierno porque el miércoles la ministra llevará el plan de acción de salud mental al Consejo Interterritorial de Salud para valorarlo, analizarlo y darle forma. Y ligero repunte, en la presión hospitalaria a causa del COVID en la unidad de cuidados intensivos hay tres personas ingresadas lo que se traduce en un 15% del total. Si bien solo uno de ellos está allí por COVID los demás ingresaron por otras patologías y la PCR les dio resultado positivo. En cuanto a la planta hay 56 personas ingresadas también en su mayoría con COVID y no a causa de esta enfermedad de coronavirus. Tras dos años de trabajo esta noche se firmará el acuerdo que unirá hasta 2031 al Cristo de Lotero y al Cristo Redentor de Río de Janeiro. La Concejalía de Cultura y Turismo y el Arzobispado de la Ciudad Brasileña rubricarán este acuerdo a las 6 y media hora de Brasil y a las 11 y media de la noche hora española. Se puede seguir a través de los canales de YouTube del Consulado de España en Río de Janeiro y del de Valencia Cultura y Turismo. De esta manera se comprometen a trabajar conjuntamente en la puesta en valor de ambas estatuas y en la realización de actividades. Y de estiéndole la población de aves migratorias lo han detectado desde lugares estratégicos como son las lagunas de la Nava y de Boada. Lo saben a través del anillamiento de una manera de controlar el censo sobre todo de aves en peligro de extinción. Para poder analizarlas primero hay que atraparlas. Son redes especiales, se llaman redes japonesas o redes de niebla. Usamos el reclamo del macho para poder atraer los individuos que pueda ver en la laguna a las redes. De ahí las llevan a una zona de estudio. Son bolsas de algodón para que el pájaro pueda estar tranquilo y pueda respirar. Lo primero, si no lo están ya, es anillarlas. La anilla es como un código de números y letras, como si fuera nuestro DNI o la matrícula de un coche, de manera que ese número nunca se repite. ¿Y qué es lo que se consigue con esto? Lo que hacemos es extrapolar y investigar el ciclo migratorio de las aves. Ver el pájaro en mano permite ver muchos detalles que no podríamos ver con los prismáticos o con el telescopio en el campo. Especial atención prestan sobre todo a una especie, el carricerín cejudo. Es el ave paseriforme más amenazado de toda Europa. Se les pesa, se mide su grasa corporal, cuidados esenciales todos ellos para garantizar la conservación de la especie, como lo es también proteger los humedales. Las aves aquí encuentran su hábitat para alimentarse y engordar lo suficiente para seguir sus rutas migratorias hacia el norte o hacia el sur. Cada vez las tenemos en menor número y esto es porque debido a la destrucción de su hábitat y a la destrucción de los humedales para usos humanos, estamos haciendo que disminuya el número poblacional de estas especies. Esta es tan solo una pequeña parada. Por delante tienen un largo viaje que ya y una vez anillados pueden continuar. Muy buenas tardes, Alberto. Buenas tardes. Comienzas hablándonos de balonmano. Pues sí, además en doble de vertiente por un lado y además con la realeza. Por un lado, Fernando Hernández que seguirá una temporada más en el pizzería La Nona Talleres Fran. Recuerde, como jugador, campeón del mundo, medallista olímpico, campeón de Europa con el FC Barcelona, entre otras cosas. Y, por otro lado, con el Fuentes Carionas de Porzil que en casa juega la fase de ascenso. Fernando Cuarto de Castilla y del pizzería La Nona Talleres Fran, el técnico vallisoletano que como jugador fue campeón del mundo y medallista olímpico siguió una temporada más en el primer equipo de Balopal donde ha desarrollado una gran labor y donde debutó como entrenador. Año tras año ha ido mejorando el equipo y su clasificación en la exigente primera división. El proyecto del club es ir creciendo sin prisa y sin pausa y nada mejor que teniendo como referente al emblemático técnico vallisoletano que volverá a tener como ayudante a Aida Rodríguez todo un descubrimiento. Pizzería La Nona Balopal El taller Esfran acaba la temporada este fin de semana en Gijón buscando la octava posición. Mientras tanto mañana la Bombó Nevera comienza la fase de ascenso a división de honor plata femenina con el imbatido esta temporada de Porcil Fuentes Carrionas. Las norteñas se miden mañana a las Algeciras a las seis de la tarde. El sábado a la misma hora al Lavadores de Vigo y el domingo a las doce y media al grupo IMQ asciende el primer clasificado de esta liguilla a una vuelta. Es el viernes en concreto cuando arranca la competición y mientras tanto el sábado que partido en Becerril de Campos en el Mariano Aro medio ascenso en juego irán palentinos irán segovianos y también guipuzguanos seguidores de la Real Sociedad. En la memoria de la historia del Becerril y del fútbol provincial quedará grabado aquel mes de diciembre de 2019 en el que el equipo morado llenó la balastera en su partido copero ante la Real Sociedad. De aquel duelo nació una profunda amistad entre ambos clubes y aficiones que se vio confirmada meses después con la invitación a todo el pueblo terracampino a presenciar un partido en el Real Arena y el pasado año la constitución de una peña realistas en Becerril. El sábado se va a dar un paso más. En plenas fiestas de Becerril el equipo local se juega el ascenso directo ante el Unami primero y segundo separados por dos puntos y con dos jornadas por delante. El sábado a las seis se presenta con la taquilla de la temporada y la de mucho tiempo. Por la fiesta del patrón San Isidro por lo mucho que hay en juego por la presencia de seguidores segovianos y por la llegada de aficionados de la Real Sociedad. Peñistas del Club Donostierra han organizado un viaje para estar en Becerril. Anuncian además una paellada gigante. Tiemblan las reservas del orujo y cerveza de la localidad terracampina. Es que los guipuzcoanos no beben mucho y no comen mucho. Verdad que no. Vamos con Esgrima porque Villamuriel de Cerrato donde por cierto estaremos esta tarde con el trofeo Blas Pisa de Diputación acogerá en su pabellón provincial el campeonato de Castilla y León de Esgrima en sus tres modalidades espada florete y sable. Habrá presencia palentina entre los 250 tiradores en concreto sobre todo en la modalidad de florete donde se están alcanzando grandes resultados. Toda la mañana del sábado y el domingo por la mañana en el Adolfo Nicolás con entrada gratuita. Este es el momento de la presentación de este evento de este campeonato regional que se desarrolla en las categorías cadete y junior. Ya estaremos esta tarde en el Rafael Vázquez Edano nos lo han dejado de película el césped para que se puedan desarrollar dos partidos 5 y 6 de la tarde para los que lo quieran ver. A disfrutar de los encuentros en directo. El campo impecable y son los mismos que cuidan el césped de la balastera. Qué misterio, ¿eh? Cómo está uno y cómo está otro. Hasta mañana, Alberto. Y por qué será. Hasta mañana. Y de cara a mañana las tormentas son las protagonistas meteorológicas. Vamos a verlo. Las altas temperaturas vendrán acompañadas de tormenta a lo largo del día de mañana en la provincia de Valentina. Así amanecerán en Belilla del río Carrión Santibáñez de la Peña o San Salvador de Cantamuda cielo cubierto que podría descargar precipitaciones y que vendrá acompañado de aparato eléctrico. Temperaturas que podrían subir hasta los 27 grados como vemos en Alar del Rey y bajar hasta los 7 de mínima. Cielo cubierto también con precipitaciones y con tormenta en la comarca de la Vega de Saldaña. Temperaturas que llegarán hasta los 26 grados. De hasta 27 será la máxima en la Antadilla o en Carrión de los Condes. También tormentas en esta zona y fuertes precipitaciones en San Cebrián de Campos, Monzón o Villada. Cielo cubierto y precipitaciones en Fuentes de Nava, Villarramiel o Paredes de Nava. Temperaturas que podrían llegar hasta los 28. grados y bajar hasta los 12. Tampoco verán el sol en toda la comarca del Cerrato. Temperaturas de hasta 28 o 29 grados y mínimas de 12. Cielo cubierto como decíamos durante toda la jornada y no podrán dejar de lado tampoco ni paraguas ni chubasquero. Mismo panorama que encontramos en el Arfot de la capital donde la máxima rondará los 27 grados. Y en la ciudad el agua dará un respiro por la mañana pero esas precipitaciones llegarán por la tarde y por la noche las temperaturas oscilarán entre los 29 y los 11 grados. De cara a los próximos días la lluvia podría dar un respiro a la capital el viernes pero volver el fin de semana. Convocado el 13º Premio Nacional de Fotografía Piedad Isla que se concede a la trayectoria profesional de fotógrafos nacionales con el que la Diputación honra a la figura de Piedad Isla creado en 2010 coincidiendo con el aniversario de su fallecimiento se premia con 6.000 euros al ganador. La Villa Romana La Olmeda cuenta con un hidraulis se trata de un órgano hidráulico que se hizo popular en el antiguo Imperio Romano su creación ha sido posible gracias al trabajo del taller de organería y arte a Citores de Torquemada un atractivo más a este importante yacimiento romano. La Olmeda no es el único yacimiento romano visitable pueden recorrer también la Villa Romana La Tejada en el municipio de Quintanilla de la Cueza Palencia cuenta con un amplio conjunto de estancias decoradas con mosaicos conoce más detalles en la web de Palencia Turismo. Nos vamos más información a partir de las 8 que tengan muy buena tarde. Gracias. Gracias. Gracias.